Hola, este es el taller de expresión plástica y hoy vamos a trabajar una técnica que se llama Action Painting. Tenemos pinturas, colores, hojas y bueno, la idea es trabajar este estilo pictórico que surge a mediados del siglo XX. La idea es que ustedes puedan trabajar con esta técnica. Recuerden que tienen que hacer pinturas con los colores que ustedes quieran y trabajar con ellos. Se llama Action Painting, Dripping porque es a partir de goteos que voy trabajando. Utiliza los colores que tú quieras, mueve el pincel para donde quieras y ahí va generando esto que se llama expresionismo abstracto. Lo importante de esto es el color y la materia, que en este caso es la pintura. Y vas generando tu obra. Lo interesante de esto es que cada obra es distinta. no todas van a ser iguales y generas una especie de expresión abstracta. Bueno, espero que te haya gustado. Ahí tengo otra. Y les dejo el nombre del artista que trabajó esta técnica. Saludos a todos. Saludos a todos.